Exigen al presidente Santos cumplir proyecto 4G para el departamento de Nariño. Autoridades seccionales seguirán de cerca proceso de defensor de derechos humanos vinculado con transporte de alcaloides. Nat Geo reconoce políticas ambientales promulgadas por el gobierno nacional. La policía capturó en las últimas horas a cinco personas que transportaban varios kilos de alcaloides. Desde Simana se lidera un movimiento que garantice el cumplimiento del gobierno nacional respecto del sistema de participación. Inició la conciliatón en Pasto y ocho municipios más del departamento. La iniciativa propende por resolver conflictos. Avante avanza en la ejecución de procesos. En dos meses inician importantes obras. De acuerdo con las estadísticas, los incendios forestales se reducen en un 30% con relación al 2016. Cuerpo de bomberos voluntarios de Ipiales y las autoridades de policía detrás de responsable de incendios en cobertura vegetal. Las obras del viaducto en el Puente del Morro avanzan satisfactoriamente en Tumaco.